Música Me conoce demasiado En lo bueno y en lo malo Sabes lo que me calma y también lo que me hace explotar ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Miren aquí llegando a este pedazo de paraíso Tulum Un lugar que todo el mundo quiere visitar Vamos a descubrir por qué Tulum es un pueblo en desarrollo que se encuentra a 1 hora y 45 minutos de Cancún También conocida mundialmente por sus icónicas ruinas mayas Y sus instagrameables playas Junto con sus imponentes desarrollos que están dando mucho de qué hablar Con esa mezcla perfecta entre el lujo y la naturaleza Este viaje pues no es por placer, no es por viaje En esta ocasión vinimos aquí a Tulum porque Mi esposa y yo traemos planes Y queremos Informarnos acerca de propiedades sin inversiones Entonces se puede decir que este viaje va a ser por trabajo Pero pues a disfrutarlo A disfrutarlo porque está un colorcito hermoso, rico, sabrosito Ahorita ustedes lo van a ver Saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Y gracias a esos desarrollos también planificados, llenos de vida y con una vibra súper especial, quedas al 100% convencido de que Tulum es un destino digno para visitar. ¡Suscríbete al canal! Son como las 6 de la mañana, vine a ver el amanecer, está haciendo un aeronazo de los mil demonios. Por allá viene el sol. Y yo creo que no voy a poder grabar con el drone aquí, hay demasiado aire. ¡Suscríbete al canal! Y ya de plano que si viniste a Tulum y no te paseaste en una bicicleta como esta, es como si no hubieras venido, ¿eh? ¡Obligatorio! ¡Obligatorio tienes que pasearte en una bicicleta como esta si estás en Tulum! Fíjense la joyita de cenote que nos encontramos, está siendo catalogado como uno de los mejores cenotes en todo Tulum. Fíjense la entrada, tienen que tener mucho cuidado cuando bajen, o personas mayores posiblemente esté un poquito complicado bajar. Pero es un lugar hermoso, fascinante, que no es muy conocido, pero que está extremadamente de otro mundo. Fíjense esto. Fíjense esto. Fíjense el color del agua. Estoy impresionado con este lugar. Fíjense. 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 Fíjense nada más como las raíces de los árboles bajan desde arriba y se conectan justamente con la punta del cenote. Es impresionante, miren. Toda la estructura que tiene arriba, las escalatitas, creo que se llaman. Fíjense cómo las raíces bajan hasta abajo y se conectan con la naturaleza. Déjales, muestro uno acá, miren, a ver si no me caigo. Fíjense esto. Es impresionante cómo la naturaleza subsiste en lugares tan mágicos y tan bonitos. ¡Wow! Qué impresionante está este lugar. Fíjense. 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 y obviamente si viniste a tulum y no visitas la avenida cuba es como si no hubieras venido y mucho más aquí cerca mire en este lugar tan emblemático que me imagino que muchos ya luego ya lo conocerán este es el el hotel de de roberto palazuelos entonces este lugar es donde está la estatua de la mona abierta antes era gratis pero como el vino que estaba dejando ir billetito así que la entrada creo que la cobran o creo que tienes algún algún consumo de bebidas y creo que te dejan entrar entonces vamos a ver si nos dan ok miren ya pagamos ya nos dieron nuestro brazalete tienes que pagar a 100 pesos o cinco dólares y aquí está la icónica la famosísima imagen era venir de fondo obviamente hay fila porque es un lugar muy emblemático aquí vamos a hacer fila para tomarnos la emblemática por favor ah ah Pues ya terminamos un día bastante largo Noé, muchísimas gracias. Nos aventamos todo Tulum en cuatro horas, viendo todas las diferentes zonas. Muchas gracias por tu tiempo Noé. No, no, al contrario, muchas gracias por tan servicio tan especial. Me sentí de verdad bien querido. Muchas gracias. Muy buen servicio. Cuéntanos a todos, por favor, un poquito. ¿Cómo ves Tulum? Hace un año y medio que no venías. Bueno, realmente no habías venido a Tulum. Realmente no conocías muy bien las zonas. Lo estuve llevando por la veleta, el de Asama, región 15, región 8. Ya, se volvió experto. Sí, de verdad, de verdad que con la guía que tenemos y con la experta en el tema. ¿Cómo ves Tulum? ¿Cómo ves creciendo? Sí, Tulum es un lugar de crecimiento gigante. De verdad se ven los desarrollos muy activos. Definitivamente convencido que es un lugar súper bueno para invertir. Y como les digo, la experiencia con la mejor guía de Tulum. Aquí nuestra amiga América Vega, experta en el tema. No está patrocinado. No, no, pero hay que reconocer el buen servicio y el buen detalle. Sí, entonces me parece perfecto. De verdad me sentí como si ya viviera aquí con el detalle que nos da ella. Y de verdad para los que quieran invertir necesitan venir, pero es un muy buen lugar. Sí, vengan a hacer una vuelta, vengan a vivir la experiencia. Como no, estaba de lejos y me decía, oye, pero lo estoy viendo videos, lo veo por Google, pero pues no es lo mismo estar aquí. Sí, definitivamente yo les aconsejo que yo vengo desde lejos y no se me dificultó decir, hey, sabes que cuando traes interés en algo, sabes que abro fechas, abro días, abro espacios, pero necesito ir. Y otra cosa súper importante que América nos dio el tiempo, porque igual yo puedo venir solo y pues andar aquí manejando no más. Entonces, muchas gracias a América. Sí, entonces gracias a América, pues se me hizo eso posible de venir a conocer la zona y a llevarme ideas mucho más claras, claro. Pues muchísimas gracias, Noel. Vamos a ver qué de todas las cosas les gustó, qué es lo que es mejor para él, para su familia, para el proyecto de inversión que tiene. Y pues vamos a ver que se va a pasar de sí pronto. Sí, correcto, correcto. Esperemos de que sí pronto. Para todos los que no la conocen, ella es América Vega. A ver, preséntate, diles, experta y licenciada. América Vega viviendo en la Riviera Maya desde hace ya 12 años, entonces para todas las personas que estén buscando tener su patrimonio seguro, porque en el banco ya estamos viendo lo que está pasando, entonces la mejor manera, de las mejores maneras es tenerlo en ladrillos. Los ladrillos no se van a devaluar. Correcto. Vénganse a lugares que están apenas surgiendo, apenas urbanizándose como es Tulum y que tienen una gran demanda. Así que si buscan en la Riviera Maya, Tulum, Playa de Buquearmen, Cancún, Bacalar, es tan bonito que esperemos que ese señor en los próximos días se los disfruten. Pronto, pronto. Les voy a poner unos videos muy bonitos de lugares que los voy a mandar para que se den una idea de cómo está por acá. Muchas gracias, Noel. No, gracias a ti. De verdad, mil gracias. Y sí, como dice ella, la tierra hasta en macetas. Hasta abajo de las suyas, dicen. Échenle ganas, vénganse, inviertan y les dejo los datos de ella para que se comuniquen con ella por qué bien. Muchas gracias. Diez. Por acá nos vemos. Muy bien, chao, chao. Gracias. Bye.